Hoy la Virgen María Hoy la Virgen María está de fiesta y todos juntos vamos a celebrar Hoy la Virgen María está de fiesta y todos juntos vamos a celebrar En esta fiesta la pasamos a lo grande porque es la Madre que de fiesta está Si tú quieres venir a acompañarnos la puerta siempre abierta estará Si tú quieres venir a acompañarnos la puerta siempre abierta estará Es que la madre no rechaza a sus hijos, pues para ella todos son igual Si la madre no rechaza a sus hijos, pues para ella todos son igual Dios te salve María, gracias por estar aquí Dios te salve María, gracias por venir a mí Dios te salve María, gracias por amarme así Dios te salve María, gracias que ruegas por mí Música Hoy la Virgen María está de fiesta y todos juntos vamos a celebrar Hoy la Virgen María está de fiesta y todos juntos vamos a celebrar En esta fiesta la pasamos a lo grande y porque la madre que de fiesta está En esta fiesta la pasamos a lo grande porque la madre que de fiesta está Si tú quieres venir a acompañarnos, la puerta siempre abierta estará Si tú quieres venir a acompañarnos, la puerta siempre abierta estará Es que la madre no rechaza a sus hijos, pues para ella todos son igual Es que la madre no rechaza a sus hijos, pues para ella todos son igual Dios te salve María, gracias por estar aquí Dios te salve María, gracias por venir a mí Dios te salve María, gracias por amarme así Dios te salve María, gracias que ruegas por mí Dios te salve María, gracias por amarme así Dios te salve María, gracias por amarme así Dios te salve María, gracias por amarme así Dios te salve María, gracias por amarme Ooh Dios te salve María